Hola amigos de Paseando por México Estamos en el hermoso pueblo mágico de Coetzalán del Progreso ubicado en el estado de Puebla En esta entrega quiero invitarlos a conocer la increíble zona arqueológica de Yohualichan ¡Acompáñenme! La importancia de este sitio arqueológico se debe a que fue el primer asentamiento totonaco y es directo antecesor de la zona arqueológica conocida como el Tajín Su nombre tiene una designación de origen náhuatl y significa la casa de la noche haciendo referencia a las cuevas aledañas a la zona y que están representadas por nichos que son característicos de este sitio Lo más sorprendente de este sitio fue corroborar mi orgullo por nuestras raíces prehispánicas y es que quiero mostrarles el video y audio original de algo que me pareció asombroso Este centro ceremonial tiene la característica de guardar y amplificar los sonidos Esto fue realizado por nuestros ancestros hace miles de años para que el sumo sacerdote pudiera hablar a todos los presentes sin necesidad de gritar Para realizar la prueba tuve que alejarme más de 80 metros y en el otro extremo un amigo de la zona me dio instrucciones a una voz muy baja como si me hablara al oído y este fue el resultado Levante la mano derecha si es que nos escucha Ahora levante la mano izquierda De un pequeño salto Y mande un saludo a todos los paseantes Y mande un saludo a todos los paseantes Amigos de Paseando por México Amigos de Paseando por México